Estás viendo Pedro Rose ¡Chicas del coro! Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Ya llegó el terror, espántame panteón Por eso traigo mi... ¿cómo se llama este? Mi abanico para camuflajear todo y pues... Que no se noten aquellas cosas Chicas y chicos, hoy les tengo un video de arréglate conmigo Pero a la misma vez lo quiero hacer como más cómodo Como con plática para que se haga más Como de tú a tú, ¿me entiendes? Como de mí para ti No sé si me entienden, yo creo que sí Miren, de hecho hasta traigo chanclas ¿Dónde están mis chanclas? Aquí traigo chanclas, traigo shorts, sudadera Y pues voy a tratar de hacerles lo que es el maquillaje y el outfit Espero que les guste mucho para que vean todo lo que hace el maquillaje ¿Y qué les parece, sí? ¡Comenzamos! ¡A lo que te truque! ¡Chin chin! Voy a poner un poquito de música Yo siempre que me arreglo pongo música porque como que me anima más Siempre comienzo con el primer Voy a estar usando este primer de la marca Milani Ya se los había enseñado en algún video, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aplico una cantidad como más o menos así De ese tanto Y con una brochita como esta Esta es para el corrector Yo la utilizo para aplicar base, corrector Me la pongo en puntitos por el rostro Y luego con una brochita como esta Lo voy a aplicar por todo el rostro bien, a distribuir Ya tengo hecha la ceja, ¿eh? Por si me dicen, ah, ya tienes ceja Ya tienes ceja Ya tienes hecha la ceja Sí, ya tengo hecha la ceja Porque esa es la parte donde más me tardo Y la verdad que... No, chicas Deberían de ver cuánto me tardo en hacerme la ceja Entonces para ahorrar tiempo, ¿verdad? Esta base de maquillaje es de la marca Heart Candy Se llama Glamouflage Me gusta muchísimo porque la consistencia es suave Parece como una seda líquida Tengo mi liga ¿Quién de ustedes usa una liga? Yo siempre traigo una liga porque cuando siento el cabello ya como bien esponjado Me la amarro Una cantidad más o menos así Es súper, súper suave Cuando tú te la estás aplicando Sientes como si te estuvieras poniendo como... Como seda No, de verdad Se siente súper suavecita Les podría decir que esta es una de mis bases favoritas del momento Me gusta mucho cómo deja la piel Como un acabado aterciopelado Uno cuando se maquilla como que hace muchas muercas ¿No? ¡Se ponen el liga! A continuación voy a estar aplicando este corrector De Heart Candy de la misma línea Glamouflage Este es un corrector bastante pesado De hecho aquí dice que es un corrector Para camuflajear todas aquellas imperfecciones Y miren voy a estar aplicando aquí en mi mano Una cantidad considerable Más o menos así Chicas, si ven que de repente ando medio seria Es porque cuando uno se maquilla Como que te concentras bastante Bueno, a mí me pasa que cuando me estoy maquillando Como que me concentro bastante Bueno, voy a aplicar también en esta parte Porque mis párpados son oscuros Eso lo heredé de mi mamá y de mi abuelita Entonces también en esta parte de aquí Porque esto lo tengo medio oscurito Y aquí en la nariz un poquito En esta parte de aquí Y también en mi lunar Ya saben que tengo lunar Muchas personas me dicen que utilice Un corrector anaranjado en el área del lunar Pero no tengo corrector anaranjado ¡Ni modo! Voy a estar usando estos polvos Que ya se los he estado recomendando En varios videos Les voy a estar dejando en la pantalla El nombre y el tono Voy a poner un poquito en la tapa Más o menos una cantidad Y un poquito Y todo el polvorón, ¿no? Una cantidad así Aplicar Yo sé que se ve bastante De hecho es muchísimo polvo Ahorita lo vamos a retirar Aplico en esa parte ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora sí me veo como el osito panda, ¿no? Y bueno, un poquito aquí Un poquito aquí Recuerden que ahorita está súper de moda La técnica baking Que consiste en aplicar los polvos Y dejarlos reposar Mientras que reposan Tú puedes ir aplicando El resto del maquillaje Como por ejemplo El polvo en todo el rostro O los polvos compactos Ustedes ya vieron Que aquí no hay engaño Todo lo que uno tiene que hacer Para verse presentable Frente a las cámaras Miren, voy a estar utilizando Estos polvos compactos De la marca de L'Oreal De la línea infalible Matifican bastante bien, ¿eh? Entonces lo voy a aplicar En todos lados Esto ya lo voy a ir llevando Menos del área de los ojos Porque como son más oscuros Imagínense Se me van a volver a aparecer Las ojeras Vamos a hacer el contorno La magia Es aquí donde la magia sucede Vamos a contornear Yo me contorneo Lo que son Los cachetes Los cachetes También esta parte de aquí Un poco aquí arriba En la frente ¿Ven? El otro cachete Y pues eso es todo Lo que yo contorneo Van a decir Pues querías más ¿O qué onda? Con esta pues simplemente Voy a difuminar el producto Para que no se vea Como que la marcota Chicas Con esta brochita Voy a retirar Lo que es el polvo Pero suavemente ¿Ven? Esta brochita Es como muy flojita Los pelitos Son como muy suavecitos Y es como más grande Entonces Voy a retirar Súper suavemente Me voy a poner Este primer de ojos De Heart Candy Un poquito nada más Voy a aplicar Un poquito aquí Y otro poquito acá Y lo voy a distribuir Muchachas Yo no soy experta Maquillándome los ojos Pero lo hago a mi manera Para que no me vayan A regañar Y me digan No, que así no se maquillan ¿Ok? Bueno Déjenme empezar Con esta sombra de aquí Rosita Dorado Súper bonita Chicas Yo tengo el párpado Móvil Súper chiquitito Que vean Y apenas Si se me alcanza A poner Voy a aplicar Este color En la cuenca Con esta brocha Nada más Para darle Como que más dimensión Es que mis ojos Son tan chiquititos Muchachas Que casi no tengo Cuenca Voy a aplicar Esta sombra De aquí Esta que se ve Como cobre Esta de aquí Con este pincelito Voy a agarrar Un poquito Nada más Y lo voy a aplicar En la parte de abajo Muchachas Y como yo me tardo Bastante Poniéndome El delineador Las pestañas postizas Lo voy a hacer Afuera de cámara Entonces ahorita Regreso Chicas Y las veo En un En un santiamenal No, ahorita regreso No me tardo Chicas Ya terminé De aplicarme Lo que son Las pestañas postizas El delineado El rímel Y la verdad Es que estos pequeños detalles Hacen la gran diferencia Como pueden darse cuenta Pues los ojos Se ven como más expresivos Más enmarcados Y pues ya ven Que solamente utilicé Tres colares Tres colares De esta paleta Que quizás No sea el maquillaje Como más sorprendente Ni nada Pero me gusta Porque sigue siendo Un maquillaje Como neutral Con un toquecito De glamour Ya que las sombras Pues son como medio ¿Cómo les digo? No nacaradas Como que tienen como Brillito Pero bien bonito No sé Que cuando parpadeas Como que si se alcanza A ver el destello Bueno a mi me gusta Ahora lo que voy a hacer Es utilizar este producto Para fijar la ceja Como les dije La ceja ya me la había hecho Entonces lo único Que voy a hacer Es fijar los vellitos Para que no se muevan De su lugar Porque ustedes saben Que Puede ser viento Y todo Hasta que se mueva ¿No? Y sí Ahora Me voy a poner Un poquito de rubor Les voy a mostrar Es este de aquí Que es un rubor Súper económico De la marca Waits and Wild Voy a agarrar un poquito Nada más A quitar el exceso Y a aplicármelo Chicas Chicas Al ratito voy a ir A cenar Y dije Déjenme grabar Este video Para que mientras Me arreglo Platico con ustedes Mato dos pájaros De un tiro Ahorita les voy a enseñar La ropa que me voy a poner ¿Ok? Que es un poquito Como sexy Pero a la vez Como cubre O sea La falda es cortita Pero la blusa Está como que Hasta acá O sea que no tengo Tanto escote Ahorita la van a ver Y bueno Vamos a seguirle Vamos a seguirle Difuminando Ahora me voy a poner Lo que es el labial Nada más que no sé Qué color ponerme Porque La blusa Es gris No es esta Es otra Ahorita se las enseño Miren chicas Esta es la blusa Es de Forever 21 Y me gusta un montón Vean la parte de atrás Pues aquí tiene como Un Un botoncito Súper chiquitito Y luego esta parte Es escotada Y acá tiene Esto Y pues Todavía tiene la etiqueta Si todavía tiene la etiqueta Porque no me la he puesto De hecho hoy la voy a estrenar Todas las chicas Que me siguen por Snapchat Ya saben de acordar Ese día que fui A Forever 21 Que por cierto Ese día me encontré A una muchacha Que ve mis videos Iba con su bebé Les voy a estar dejando el clip Porque lo guardé Para tenerlo en mis En mis memorias Y en mis recuerdos Es que creen Que me encontré A una muchacha Que también ve mis videos Y Miren Se me hace súper sorprendido Es que ese día Me sentí súper Súper emocionada Pero a la vez Como nerviosa Es que Yo iba subiendo A la escalera del mall Y me la encontré A ella Pues Enseguidita Cuando terminó la escalera Entonces ella se acercó Y me dijo Que veía mis videos Y yo me puse como En shock Como que te quedas así como Porque no sabes Cómo responder Y pues ya Y después Grabé un videíto Chiquitito De hecho Lo subí a Snapchat El que les acabo de enseñar Pero ya después Me la volví a encontrar Adentro de Forever 21 Y pues ya me acerqué a ella Y le expliqué Que estaba muy nerviosa Que no sabía Si había reaccionado De la manera correcta Cuando me la encontré Este Arriba de las escaleras Y pues La verdad es que Se portó bien buena onda Y yo estaba bien nerviosa Chicas Estaba así Hasta le dije Es que estoy nerviosa Mira Cuando uno tiene nervios Como que no sabes Cómo actuar Pero fue algo Fue una experiencia Maravillosa para mí Así que Si estás viendo este video Te mando un besote Para ti Para tu bebé Y bueno Continuando con el tema Para ver lo que Me voy a poner De labial con esta blusa Miren chicas Me traje Estos dos labiales Ustedes saben Que ahorita está de moda Los labios Completamente mate Es como que ya Un hit del momento Y miren Me gustan mucho Estas dos tonalidades Pero yo siento Que para esta blusa Le queda más este Porque O quizás este O es que ya no sé Chicas ¿Qué hago? Las mujeres Nos complicamos demasiado ¿No? ¿Cuál me pongo? ¿Cuál me pongo? Pero saben qué Si mejor me voy a poner este Siento como que Le queda mejor Bueno Me voy a poner este Y ahorita las veo ¿Ok? Ah no, no, no ¿Qué? Ahorita las veo Si se supone que Estaban ustedes Acompañándome Mientras yo me arreglo ¿Verdad? Voy a estar poniendo Primero esto Que es un lápiz Delineador De la marca Jordana Me gustan un montón Y Ay Perdón Pero o sea Me lo voy a estar aplicando En los labios Tener una base Y ya después pasar Con el segundo paso Que sería aplicar Lo que es el labial ¿Ok? ¿Cómo hablo? Como muy correcta De la cara como Sí, entonces Este va a ser el primer paso Y este es el segundo Y este es el tercero No Se supone que estamos platicando ¿No chicas? Ahora vamos a aplicar El labial Me encanta Un tip que les quiero dar Es que Dejen de caer el producto Pero no muevan mucho Los labios Porque si no Se hacen rayas Entonces se quedan así Así Mientras se está secando Pueden estar checando Su teléfono Pueden estar checando Su teléfono Revisando Snapchat Que ahorita yo estoy Súper Súper Tienen esta red social Los snaps De mi amigo Alberto Galván Chequen A ver si le puedo subir A mí sí que ya le hemos venido Hasta aquí en mi rancho Está de ranch Beto Te mando un beso Te quiero un montón No me acabé la hamburguesa Pero me siento Como el peor De los cerdos Que pueda haber en el mundo Y si es la primera vez Que tú utilizas Un labial de estos Que son líquidos Y secan mate Seguramente Vas a sentir Tus labios Con una sensación Súper extraña Porque yo por ejemplo Cuando me los puse La primera vez Sentía como si los tuviera Re secos No sé cómo decirles Es que no es lo mismo Que cuando usas Un labial de estos Que son Pues los comunes El formato común Y como que uno ya está Acostumbrado A este tipo de sensación Pero cuando te pones Algo así Se siente Loco Pero lo que me gusta De estos Es que no son pegajosos O sea Cuando se seca Se secó Y se secó Ya no sientes Como esa sensación Como chiclosa O algo así Miren Vean Continuando con lo del outfit Pues me voy a estar poniendo La blusa Que ya les enseñé Y ahorita regreso Con ustedes Para seguir echando Un poquito más El chisme ¿Ok? Ahorita las veo Así se ve el outfit Nada más que les quería comentar Que siento como que Esta blusa Me queda un poquito Grande de aquí Como que lo hubiera comprado Una talla más chica Pero a la vez está bien Porque por ejemplo Si como bastante Le puede entrar Pues mucho Al estómago Y bueno Esta falda Es muy sencilla Es una falda Básica Pero lo que me gusta Es que tiene este detalle Del cierre Entonces la hace diferente Y que también Miren La cintura tiene elástico Y pues eso está mejor Porque se ajusta De una manera Más bonita al cuerpo Ahora No sé si alcanzan a notar Pero La falda Tiene como Como si fuera Como si tuviera pliegues Miren Estos pliegues Y bueno Pues eso también Me gusta Porque Le da forma Le da forma Como que al cuerpo Y sí Y de zapatos De zapatos Traigo estos Como pueden ver Son unos zapatos Muy sencillos Pero las correas Siempre hacen Que el pie Se vea como que Más sexy Pruévense unos zapatos Así como Con correas Y van a ver Como que el pie Se ve como que Más sensual De accesorios Traigo Estos anillos Que me parece Que son de Forever 21 Para todas las chicas Que me siguen Por snapchat Ya se han de verdad Dado cuenta Que yo siempre Suelo utilizar Este tipo de De anillos Se me hace Que se ven padres En esta otra mano Traigo tres Y en este dedo Uno En esta otra mano En este otro dedo Tengo tres juntos No sé si se alcanzan A mí Y sí Ahora Sobre los aretes Me puse Estos de aquí Que son de Forever 21 Y este chiquitito De acá También creo que Es de Forever 21 No sé si les he dicho Pero bueno Yo en mi adolescencia Traía A tres orificios Y quizás Puede ser muy probable Que me vuelva a poner El de arriba Para tener los tres No lo sé Todo puede pasar Y pues sí chicas Como pueden ver Es un outfit Pues muy sencillo Como les digo Es para ir a cenar Quizás me ponga un jacket Eso ha sido todo Espero que este video Les haya gustado muchísimo Yo me siento más a gusto Grabando parada No sé por qué Como que cuando estoy sentada Siento que no me puedo mover No me puedo desplazar Es algo Es una sensación Extrañísima Pero bueno Antes de irme Les quiero mandar unos saludos Y también les quiero compartir Los esmaltes Que estoy utilizando Por si les llegaron a gustar Es este de la marca Essie Que es como un colorcito Como hueso Como beige No sé Algo así Y arriba traigo Este de la marca Revlon Que ya les había enseñado En el video pasado Que vuelve cualquier esmalte mate Ahora sí Voy a pasar a mandarle los saludos Voy a empezar con Rebeca Mendiola Que me pone Como cuando retro rose Te agrega en snapchat Y no sabes si morir O algo Te adoro Liz Te mando un besote Rebeca Ella también tiene un canal Aquí en Youtube Les voy a estar dejando su link En la cajita de información Para que vean sus videos Están muy padres Además Ella es una chava Que tiene mucha energía Como que te transmite Mucho positivismo Me encantan sus videos Así que ahí les dejo el link ¿Ok? Raquel Chama Valerio Que me dice Me manda saludos Hasta Coatzacoalcos Veracruz Un besote para ti Ella siempre me escribe Por medio de Twitter También un saludito Para Mariela Que dice Sí, video Te quiero Liz Mándame saludos Un besote para ti Carla Casares Que me dice Para mi hija Vanessa Que el viernes Es su cumple número 12 Le encanta El chicas del coro ¡Woo! Un besote Un saludo Y feliz cumpleaños Para tu nena Que la pase increíble Alexa Soriano Un besote Yadira Peñalosa Que me ve desde el Distrito Federal Un besote Y arriba toda la banda Chilanga Chilanga Banda Un saludote para todos los que me ven del DF Gary Villalobos Porque siempre me está dando favoritos O me está respondiendo los tweets Y la verdad que se siente muy padre Tener esa comunicación con ustedes Y ya por último Para no hacer esto tan largo y eterno Un besote Y un saludo muy especial A mi amigo Alberto Galván Beto te quiero muchísimo Muchísimas gracias Por siempre estar ahí Apoyándome al 100 Y un poquito más Los quiero a todos Y pues ya nos estamos viendo En el próximo video Me despido de ustedes No quisiera Pero Ya es hora Es momento Ya es un poco tarde Y me tengo que ir Los quiero muchísimo Y como siempre les digo Hasta la vista Baby Espérense Que se me olvida algo Chicas Se me olvida algo Esto Hasta la vista Baby Bye Bye